¿Qué tal? Que gusto saludarlos en este viernes 26 de diciembre del 2014. Le presento la síntesis de Noticia al Momento. Luego de muchos años de espera y de que en años anteriores no se había invertido ni un centavo en su mantenimiento, el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró el boulevard de la entrada a la ciudad de Tapachula, pavimentado con concreto hidráulico, drenes pluviales y nueva iluminación. Acompañado de los tapachultecos, el Ejecutivo del Estado recorrió y supervisó las calles y avenidas pavimentadas en diferentes zonas de la ciudad, donde se realizó una inversión conjunta de casi 70 millones de pesos. Dichas acciones son parte del mejoramiento y embellecimiento de la infraestructura urbana que se realiza para impulsar y consolidar nuevamente a Tapachula como la perla del Soconusco. De esta manera, el mandatario constató que las obras cumplieron con los estándares de calidad y con los requerimientos de la población beneficiada, acciones que tienen como principal objetivo detonar una mayoría económica, así como entregar a los habitantes y a los visitantes de esta moderna ciudad y próspera. Durante el 2014, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez recibió una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos en materia de obra pública e imagen urbana, inercia que buscan mantener durante el 2015 con el respaldo del gobierno federal y el gobierno del Estado, afirmó Samuel Toledo Córdoba Toledo, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. En entrevista, el Edil Capitalino reconoció que la infraestructura recién realizada y la que aún está por concluirse demandará una atención especial con acciones de mantenimiento para evitar su deterioro. Por ello, adelantó, están considerando destinar recursos específicamente para la contratación de mayor personal y equipamiento para su atención. Toledo Córdoba Toledo dijo que prevé la pronta conclusión de la remodelación del Parque Cañahueca y Parque del Oriente, así como calles y avenidas en la zona oriente de la ciudad, confirmando que cerraron el 2014 con la ejecución de 200 millones de pesos adicionales, que también fueron destinados a los proyectos de obra pública en desarrollo. Finalmente, el alcalde Tuxtleco señaló que para el 2015 confía que continuará la coordinación con el gobierno federal y estatal para consolidar más acciones de mejoramiento urbano en la capital del Estado, además del proyecto de remodelación del centro y la reubicación de vendedores ambulantes en una nueva plaza comercial. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Los estados y municipios mexicanos serían los más afectados por la caída del precio del petróleo, pues disminuirán los ingresos excedentes por la venta del crudo, parte de los cuales se reparten entre los gobiernos locales. Para la firma Consultores Internacionales, si bien la economía mexicana dejó de estar petrolizada, las finanzas públicas aún mantienen esta condición, pues los ingresos petroleros contribuyen con casi 35% de las entradas presupuestarias. En un análisis sobre la volatilidad actual del precio internacional del petróleo, subraya la necesidad de hacer un uso eficiente y responsable de los recursos fiscales, con la austeridad como un principio básico del desempeño público y eliminar excesos, gastos innecesarios y pocos productivos. Expone que tras la crisis de la deuda de principios de los años 80, con la apertura comercial y en particular la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la economía mexicana dejó de depender casi enteramente de la producción y venta del petróleo. La consultora refiere que los ingresos petroleros han contribuido en los últimos 15 años con alrededor del 35% de los ingresos presupuestarios del gobierno federal. Con la entrada en vigor de la reforma energética se introdujo una nueva estructura de los ingresos petroleros, con lo cual los ingresos derivados del petróleo provendrán sobre todo del impuesto de la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que irán directamente a las entidades petroleras, señala. Para TV Noticias en momento de cuarto poder, Rolando, TV Noticias en momento de cuarto poder. Chiapas se seguirá apostando por la coordinación y el respeto entre los tres poderes locales bajo la permisa de seguir garantizando la justicia, la equidad y la paz social para los chapanecos, aseguró Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico del gobernador Manuel Velasco Cuello. El funcionario estatal afirmó que durante los dos primeros años de la presente administración gubernamental ha resultado trascendente y fundamental alcanzar los acuerdos que la sociedad demanda, además de ir actualizando y modernizando un marco legal local acorde a las nuevas reformas y en particular al nuevo sistema de justicia penal. Señaló que con el Poder Judicial a cargo del magistrado Rutilo Escandón Cadenas ha prevalecido una mayor sensibilidad en los casos de libertad anticipada, tema en donde el titular del Ejecutivo ha mantenido especial atención. En consecuencia, Pérez Cruz manifestó su confianza para mantener acciones de cooperación entre las tres figuras locales como una fuente que permita los acuerdos estratégicos que garanticen el desarrollo integral de Chiapas. Para TV Noticias en momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. Más detalles e información a través de www.cuartopoder.mx o a través de Twitter en arroba cuartopoder.mx, nuestra cuenta oficial. Y también adquiriendo la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo $7 pesos encontrarán más detalles y más información. Que te vean un excelente viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!